Vámonos. ¡Hostia! ¡Hostia! Si tenía loco, cabrón. ¿Cómo suena? Tiene un motor 20 cilindros. ¿Y esto? Pues esta... Esta... Pues esta, eh. Vamos a mirar la otra primero, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡No vamos por la pared, Neila! ¡Que no gira, bro! ¿Ya te has cargado la dirección con la piedra? Sí, sí. ¡Estás cargado la dirección, bro! ¡Ya no gira! ¡Uy, uy, uy! ¡Laj, laj, laj! ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Ah, que es la de adelante! ¡Airdrop, bro! ¡Oh, line! ¡Oh, line, bro! Ah, pero esa no es la huerto que hacía yo. Pero está buena, ¿no? ¡Dos por dos es el núcleo, eh! ¡Ya no lo he hecho! ¡Le damos una de aviso! ¡Uh! 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 ¡Le damos echada dos veces, eh! ¡Se me va a romper el AK! ¡Tiene AK y todo, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me gusta! Ahora venimos... ¡Le metemos esta, ¿no? Sí. Aunque el Dylan va a querer meter a los de la montaña, pero yo le metería esta, que es más chica y le podemos hacer más destrozos. Espero que la siguiente guay pongas troneras, ¿eh? Que sigue la casa sin troneras todavía. Espero que el próximo guay apague la radio. Se viene. Se viene. Llegaremos a ti, aunque sea un pepo. ¿Pero no queréis ir en moto? No, 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 no. ¡Ah! ¡Le peto muro o puertas de campano! ¿Tiene C4? Sí. ¡Dos C4! Esto no es que tiene 69 de combustible, es que tiene 69 ropa. Bro, yo le petaba 8 pepos debajo de las ventanas, ¿eh? Y de ahí para abajo. ¿Qué os parece? ¿Dylan? ¿Cómo? 8 pepos debajo de las ventanas. Nos subimos a las ventanas y le petamos de ahí para abajo. Voy a poner las camas ya por aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Te doy un carreras de mano, ¿eh? Dale, C4. Y a tope. Esperate, ¿podemos romper la puerta simple? ¿Le damos la puerta simple? ¿Dos rogues? Venga. ¿Le tomaba ahí? Tengo explosivas. No, dale, dale. Aquí, online, online. Ya. No tiene... No tiene... Tengo escalera. ¿La escalera? Tírale. ¿Te la pongo yo? Creo que lo has puesto mal, ¿eh? Tírale, tírale. Yo creo que no están, ¿eh? Full azufre. Full azufre. Bro, bro, bro. Pilladlo, pilladlo. Full azufre. Es que están conectados, bro. No están en la base, ¿verdad? Estoy tirando, pepo. Vale, este era full azufre, full metal. Y metal. Pilla el metal nada más. Tú peta, tú peta, bro. Dale, estoy petando. ¿Vienen? ¿Vienen? ¿Me mataron? Estoy subiendo, ¿eh, Dylan? Puxa a uno, puxa a uno. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado entrando. Tengo pepo en el cuerpo. Bro, dime que estás más cerca. Bro, si se escucha el agua. No, yo no lo he escuchado. Bueno, bueno. ¿Está matado? Cubrir, cubrir mi cuerpo. 30 segundos. Estoy llegando, ¿eh? Vale. Iban farmeando azufre. La han tirado. Lo tengo. Me ha echado un lobo. Bondear los muros de las cámaras. Vale, vale. Voy a entrar, ¿eh? Entro. No petes, no petes, Dina. Entro. Entra. Escúchame. Tire para 20. Tire... Tire escaleras de mano. Le estoy pillando los equipos. Lo tienen todo aquí fuera tirado. Estoy yo. Mi equipo está arriba, ¿no? Subo, ¿eh? Sí, está calgando. Te tiro el laca arriba. Vale. Púreme, Dilan. Dilan, ¿tú dónde estás? Yo arriba. Tú lo arriba. Es que tengo aquí como unas ventanas. Tienen puertas de garaje abiertas, ¿eh? ¿Puedo entrar, Dilan? O me da algo. Vale. Dale, entres, uno. ¿Lanza pepos tienes? ¿Para mí? Sí, toma. Vale. Están ruso. ¿Tú le has pillado las armas de fuera? No. Debería ser pillado. Me he metido para dentro de una, bro. Mucha gente fuera. Y eso, ¿por qué no peta, bro? Cuidado. Fuad, bro. Voy. Voy yo. Esperate, bro. ¿La explosiva? Claro que explosiva. Si eso está a 20 de vida. ¿Y la bajada no es eso de la taquilla? No, no es. Ahí. Cuidado. Espérate, espérate. Tiro F1. ¿Hay puertas de garage? No lo sé. Seguro. Sí, pero... ¿Lo has matado? Bueno. Hay otro. ¿Lo mataron? No, no. Hay otro. Estoy vivo. Me he matado. Vale. Curate. Yo sigo petando. ¿Qué estás petando? ¿Para abajo o al hueco? Ahí está la bajada, bro. Listo. Se ha rompido. Espérate, espérate. Hay otra bajada. Toma, toma. A ver si me como los pepos. A ver si lanza pepos. Vale, bajada. Tengo núcleo aquí. Dime que tiene... ¿No tenemos C4? Está aquí el núcleo, bro. No, no tengo C4. Yo tengo full pepos. Es que si le meto un pepo me mato. Si le meto un pepo me mato, bro. A ver, espérate. ¿Dónde? Aquí. Ahí. Tengo F1, bro. Toma, tengo F1. ¿Pero para qué me sirve la F1? No sé, porque si hay algo... No sé. ¿Explosivas cuántas tienes? 70. Dámela, dámela. Le peto la puerta, dámela. Estoy yo construyendo. Te tiré escalera de mano. Esa que está ahí en la bolsa. Esa escalera de mano. No sé qué hacer. ¿Me subo? ¿Cómo querés? Explotado, bro. Buena, bro. Me estoy curando. Te tengo miedo a que me... Dame otro pepo, dame otro pepo. Te tiré. Está el bunker abierto, ¿eh? Dale, dale. Pero aguanta, aguanta. Cargo. Si le meto un pepo al fondo voy a hacer las bunkers, ¿eh? Vale, hay un Hashi en 55. Bro, eh... Tengo que hacerle dip. Si le meto un... Si le meto... Se va a cerrar el bunker si le meto pepo. Vale, si meto aquí ocho pepo... Estoy dentro, ¿eh? Vale, está aquí debajo. Está aquí debajo el pavo, ¿vale? Tengo 10 pepos yo, ¿eh? Tengo 10 pepos yo, ¿eh? Tengo 10 pepos yo, ¿eh? A cerrar el bunker. Vale. Vale, 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 vale. Tranquilo. Me mataré aquí, bro. ¿Me mataré? No, ni idea, hermano. Necesito a Dylan. Uf, creo que me mato. Es que eso creo que no... Sí, creo que sí. Me mato. Eh, Dylan, ten. Voy a lootear las armas de fuera. Es que quería lootearlas, pero no quería salir con los pepos. Me mato, bro. Let's go. ¿Cuántos pepos tiene, Dylan? 10. Uf, yo le doy 10. Tengo harto, tengo harto. Vale. Vale. Tírame pepos. ¿Y me puedes echar un poco de cura, bro? Dale. Ya, ya estoy full, estoy full. Vale. Le voy a abrir las chapas, ¿eh? Buah, me he reventado. Puedo me curar, puedo me curar. Dale. Vale, ya. Nos han roto todas las camas, ¿eh? No tenemos. Vale. Yo tengo camas alrededor. 300 de vida al metal y ahora se le mete un pepo ahí dentro, ¿eh? Dale. Va a abrir, va a abrir. Va a abrir. Va a mejorar. Le mete un pepo para dentro, ¿eh? Le mete un pepo para dentro, ¿no? Con todo. Tengo F1. Me to... Sigo tirando. Dale, dale. Escucho ni V afuera. Dylan, escucho ni V para 70, 80. Vale, lo tengo... Lo tengo un pepo, ¿eh? Dale. Vale. Fuera, ¿no? Está abierto esto. Dale. No tengo cura, ¿eh? Dilan. Vale, voy, voy. Espérate, espérate, espérate. Tiro por aquí. No sé si la... La metió, la metió. Ah. Me moriré. Me moriré. Uf. No le he dado, ¿eh? No. No. No pueden abrir el bunker, ¿eh? Ayúdame a romper esto, Dylan. Voy, voy. Ni dos pepos, ¿eh? Ni dos pepos. ¿Tenéis pepos? Tengo pepos, tengo pepos. Métemelo en el horno, en el horno. Y pégale un tiro al HQ. Vale. Sigue rompiendo la caja. Voy. Subí yo, Tore. Bro, es que rompé también esta caja. La han bloqueado. Bro, me voy a suicidar, pero le meto un pepo en la boca, hermano. Dale, dale. ¿Qué es esto que han puesto aquí? Vale, 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 vale. Ya está, le meto pepos. Dale, dale. Muertísimo. Le voy a tirar otro. Buenísima. Le voy a tirar otro, ¿eh? Dale, dale, dale. Vale, ya está. Ya está, bro. Yo creo que ya habrá uno en el bunkers como mucho. ¿Aguanta? ¿Vale? Están respaneando. Están estando por aquí. Muerto. Buena, bro. Muerto. Creo que esa... Puede ser que se quede encerla debajo del bunkers. Bro, muchas bólvoras y todo, ¿eh? Dale, dale. Tengo todo. Muy buena, hermano. Hay gente con Tommy por alrededor del muro. Vale, voy a petar la puerta de garaje. Échate para atrás, Dylan. Estoy arriba, estoy arriba. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Esta. Hostia, es que no veo, tío. No veo nada. Yo bajo tu número. ¿Dónde estás, Dylan? Suba. Vale, métete por el agujero. Métete por el agujero. Por aquí, por el otro lado. Por el otro lado. Por el otro lado. Ahí. ¿Alumbra? Al fondo, arriba. Tengo para tirar una F1 ahí adentro. Yo también tengo una, pero... Espérate. A ver, a ver, a ver si... Vale, no, me falta un pepo. ¿No tienes? Tengo, 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 tengo. Le tiro. Vale, tírale. ¿A el hombre? ¿A el hombre? Nadie. ¿Nadie, verdad? Nadie. Vale, voy a poner armario. Tienen antigriffeos, ¿no? Cinco satchels. Sí que tiene, sí. Están muertos, bro. Fue a todo el componente, ¿verdad? Eh, mucho metal y todo. Nada, nos vamos a llevar lo que es pólvora. Y fuera. ¿Eh? Sí. ¿Para seguir radiando ahí, creo? No, yo... Vale, esta caja tiene que tener algo, bro. Cuidame romperla. Está bloqueado. Nada, está vacío. Muchos sacos, tío. En el suelo. Compos tienen algo, así. Vale. Nada, vamos a pillarle... Da igual, ¿sabes? Le pillamos los más buenos, los pólvores y nos vamos. Y que se... Si es por la risa. Claro, claro. Es por la risa. Que se reconstruyan. ¿O no? Ah, por no. Vaya raideíto, ¿no? Let's go, baby. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. No. Voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. Lo de mil 5. Ábrale pa' a ustedes. Lo de mil 5. Voy a matarlo a todos.